Hola a todos, bienvenidos a estas nuevas cápsulas culturales del Secuni en casa. Mi nombre es Edwin Bolio Zapata y yo soy maestro de ajedrez de aquí del Secuni. Esta cápsula va a ir dirigida en homenaje al mejor jugador de ajedrez mexicano de todos los tiempos, un orgullo de Yucatán, el gran maestro Carlos Torres Repeto. La cápsula va a ir dividida en dos partes, primero les voy a dar una breve semblanza de los principales éxitos como jugador del maestro y posteriormente les voy a enseñar una partida muy creativa, muy bonita que él ganó en 1927. Bueno, entonces primeramente les platico del maestro Carlos Torres Repeto, él nació en la ciudad de Mérida en 1904 y murió en la misma ciudad de Mérida en 1978, es decir que vivió 73 años, 73 años y algunos meses. Su legado en el ajedrez es muy importante, es reconocido como el mejor jugador mexicano porque ha sido el único ajedrecista en la historia de México que se ha logrado meter en la élite. Él llegó a ser parte de los ocho mejores jugadores de su época, todos lo consideraban por ahí de entre el número 5 y el número 8, con el gran mérito que siempre tuvo de que se retiró apenas a los 21 años. Entonces, si tomamos en cuenta de que los ajedrecistas por lo general alcanzan su máximo potencial entre los 25 y 40 años, Carlos Torres incluso pudo llegar a ser campeón mundial o por lo menos acercarse mucho al campeonato mundial. Entre sus grandes logros podemos contar con el torneo de Moscú en 1925, el cual fue un super torneo de ajedrez, que jugaron 21 de los mejores jugadores del mundo y jugaron todos contra todos. Y ahí Carlos Torres jugó de manera magistral, quedando en quinto lugar, pero sobre todo dejó dos partidas para la historia del ajedrez. Un empate con el entonces campeón mundial, el genial cubano José Raúl Capablanca y una victoria sobre el mítico y legendario jugador Emanuel Lásker. Para los que no sepan quién es Lásker, Lásker fue durante 27 años consecutivos campeón mundial de ajedrez y Carlos Torres lo derrotó en una grandísima partida, que es recordada hasta hoy en día como la mejor partida en la historia jugada por un mexicano. Otros grandes legados de Carlos Torres fue su contribución a la teoría del ajedrez, ya que una de las aperturas con blancas lleva su nombre, el famoso Ataque Torre, el cual él inventó. Incluso su aporte con negras es muy interesante porque ganó partidas muy importantes utilizando una defensa que al paso del tiempo se le bautizó como defensa mexicana en honor al gran jugador yucateco. Hablar de Carlos Torres es decir que se han escrito varios libros biográficos de él, incluso sus mejores partidas y sus mejores combinaciones salen en cientos de libros de todo el mundo como ejemplos de ataque, de táctica y de estrategia en el ajedrez. Aquí en Mérida se le han hecho muchos homenajes. Voy a nombrar tres homenajes muy importantes y que reflejan lo grande que fue. Uno es que una calle lleva su nombre, la calle que va de la avenida Cupules al monumento a la patria, esa calle diagonal muy importante que une Cupules con Paseo de Montejo, es la calle Carlos Torres Repeto en honor a él. Otro homenaje muy importante que se le hace desde 1988 es el torneo internacional de ajedrez Carlos Torres Repeto, el cual se lleva a cabo todos los diciembres en la ciudad de Mérida y vienen jugadores de todas partes del mundo. De hecho, ese torneo es considerado uno de los mejores torneos abiertos y más fuertes de toda Latinoamérica. Y un homenaje también muy importante que le hicieron en el 2015 fue que en ese año se creó el Salón de la Fama del Deporte Yucateco y entonces todos los periodistas de deportes, autoridades deportivas, entrenadores y atletas votaron sacando a los 10 mejores atletas en la historia de Yucatán, los 10 mejores deportistas, para que sean los primeros miembros de este Salón de la Fama. Y Carlos Torres fue uno de esos 10 elegidos, que en 2015 quedó inmortalizado como uno de los mejores jugadores en la historia de Yucatán. Bueno, una vez dicho esta pequeña semblanza, voy a pasar a mostrarles una partida que en lo personal a mí me gusta mucho y nos vamos a mostrar parte de la gran creatividad y genialidad que tenía Carlos Torres para jugar al ajedrez. Esta partida, Carlos Torres la jugó en Nueva Orleans en 1927 y solo necesitó de 10 jugadas para realizarle jaque mate a Dupré. Se las voy a mostrar de manera muy rápida y espero que les guste para las personas que saben jugar ajedrez. Como les decía, Dupré lleva las blancas y nuestro maestro las negras. La partida empezó de manera común con el peón de rey para dominar el centro por parte de ambos jugadores. Luego Dupré desarrolló su caballo al centro en la casilla F3 amenazando al peón y aquí, aunque hay diferentes maneras de jugar, quizá la más acertada sea sacar el caballo en C6. Carlos Torres eligió una defensa que lleva por nombre defensa filidor en honor a un gran jugador francés del siglo XVIII. Y la defensa filidor consiste en defender el peón jugando peón D6. Dupré domina el centro, ocupa el centro jugando D4, una buena jugada y aquí él siempre arriesgado, siempre creativo maestro yucateco hace una jugada de doble filo, quizá no sea la mejor jugada pero es una jugada que crea complicaciones, que es el juego que a él le gustaba. Al ser un jugador tan creativo, siempre le gustaba crear complicaciones. Jugó F5, una jugada tal vez no sea la mejor porque debilita toda la diagonal blanca y pone en riesgo su enroque en el flanco de rey. Las blancas contestaron muy bien, desarrollando una pieza, desarrollaron su alfil al centro del tablero en C4, dominando la debilidad que dejó Carlos Torres. Aquí el maestro yucateco intercambió peones, peón por peón. Y viene el primer error de Dupré en la partida. Aquí Dupré desperdicia una buena oportunidad de ataque. Tenía una jugada muy interesante, que hubiera sido caballo G5, porque crearía amenazas muy fuertes, amenazaría saltar el caballo en F7, amenazando a la dama y a la torre, y no puede ser capturado porque el alfil lo defiende. Sin embargo, Dupré no vio ese plan de ataque y capturó el peón de F5. Fue la primera imprecisión en la partida del jugador Dupré. Carlos Torres le dio jaque, dame 7, jaque al rey, y aquí viene el error decisivo, donde va a surgir una de las combinaciones más bonitas que nos regaló Carlos Torres. Aquí Dupré, la mejor jugada que tenía era defender el jaque con el alfil y posteriormente podía enrocarse sin ningún problema. Pero le entra la ambición y quiere castigar que el maestro Torres Repeto tiene el rey y la dama en la misma columna y comete un error estratégico en su afán de capturar a la dama. Dupré jugó rey de dos. Su plan es muy obvio, el plan de Dupré es atrapar a la dama. En la siguiente jugada, mover torre uno y la dama quedaría atrapada porque está en la misma columna del rey. En esta posición, Carlos Torres nos demuestra que realmente era un genio y un jugador muy creativo. Aquí, digamos, cualquier jugador o la gran mayoría de los jugadores sí nos daríamos cuenta que nos van a encerrar la dama y por lo tanto haríamos una jugada defensiva. Tal vez, no sé, simplemente quitar la dama en F6. Otra buena opción podría ser jugar el caballo en D7 y cuando me intenten ganar la dama bloquear el ataque con el caballo. Estas, digamos, que serían jugadas que harían jugadores normales. Pero Carlos Torres era un genio y lejos de buscar una jugada defensiva encontró un contraataque muy bueno donde va a castigar que el rey se movió en D2. El rey es la pieza más importante del ajedrez y siempre debe estar protegida, de preferencia enrocada. Y Carlos Torres, lejos de defender a la dama, encontró cómo hacer un ataque al rey jugando G6. La primera jugada es muy obvia. Quiere jugar el alfil en H6 para atacar al rey. En este momento, Dupré se vuelve a equivocar y comete su último gran error de la partida. No se da cuenta o menosprecia el ataque del jugador yucateco y encierra a la dama. Consiguió su objetivo, le atrapó la dama a Carlos Torres Repeto, pero se va a llevar un tremendo mate en cuatro jugadas. Alfil H6, jaque. El rey no puede mover en la columna E porque está la dama. No se puede ir en C3 porque está el peón. Así que de manera obligada, tuvo que jugar rey D3. El ataque continúa con el otro alfil. Carlos Torres le captura alfil por F5. Jaque. Otra vez lo mismo, no se puede ir para la columna E por la dama. No puede retroceder ahora porque hay un alfil en H6. Se tiene que ir para adelante. Obviamente, él podría cubrir con torre, pero no tendría ningún caso porque se la comerían. Perdería material y de todas maneras perdería la partida. Así que Dupré no le queda de otra. Hace rey por peón. Y Carlos Torres ya está muy cerca del mate. Tiene un mate en dos jugadas. Este alfil de H6 ya cumplió su objetivo. Ya sacó a pasear al rey, lo llevó al centro. Así que lo coloca en G7. Alfil G7, jaque. El rey blanco no tiene casillas disponibles. Todos los lugares donde vaya está en jaque. Así que tiene que mover rey D5. Y torre lo termina rematando con un mate con el peón. Peón C6, jaque mate. Es algo que se ve muy fácil, pero es muy difícil de hacer en la élite. Ganar una partida en solo 10 jugadas y con piezas negras. Ese era el genial jugador yucateco. Bueno, sobre Carlos Torres podemos hablar horas y horas. Yo les invito a que investiguen sobre él un poquito más en internet. De hecho, hay un documental muy bueno que está presentado en algunas salas de cine incluso que se llama Torre por Torre. Si lo pueden conseguir, se los recomiendo. Y espero que les haya gustado. Mi nombre es Edu Inbolio. Yo me despido y nos vemos en la próxima cápsula. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.